Fikret sigue siendo mi marido. El hombre está muy mal, además no sabe cuándo quedarse callado. Y se atreve a hacer cosas raras. E incluso está dispuesto a matar. Te doy solo dos días. Piénsalo. Señora Ezra, ¿dónde pongo lo que está en la caja? Señora Ezra. Ay, lo siento, perdón. ¿Qué me dijiste? Dígame dónde pongo estos. Mira, puedes ponerlos ahí en el mostrador. ¿Qué hago? Fikret, ¿qué estás haciendo aquí? Te extraño. Es la única forma en que puedo verte. Tendrán, ¿tendrán problemas? No, no me meterás en problemas. No puedes quedarte. Muy bien, lo sé. ¿Cuándo se va Erhan? Bueno. Quería comentarte que estoy pensando en irme con mi hermano. Es decir, creo que también puedo ver a mi madre. No la he visto en mucho tiempo. Además, mi hermano tampoco la ha visto. No tengo intención de irme. ¿Te refieres a ese tipo de irse? ¿Vas a dejarlo? Entendí algo diferente. Casi me da un infarto. Entonces, ¿cuándo te vas? Mañana. ¿En serio? Quizá podamos vernos para cenar esta noche. Dile a tu hermano que tienes horas extras y cenamos. Tenía pensado cenar con mi hermano. En realidad, mi hermano tiene un amigo del servicio militar. Él vendrá después de la cena y luego irán a Estambul. Volverán mañana por la mañana. Si quieres, ven a las nueve. Podemos tomar un té. Lo haré. Está bien. Entonces, te deberé esta noche. A las nueve. No llegaré tarde. Buen día. Genial. Se lo agradezco. Perfecto. Todo está listo. Entonces, es verdad que dicen que el aprendiz supera al maestro. Si vieras esta escena, con certeza me darías una medalla, Faruk Borán. Aquí. ¿Dónde estabas? Te he estado buscando. Así que era todo esto lo que estabas haciendo. Esto es increíble. De un caballero para su dama. Ay, mi amor. ¿Y yo que estaba quejándome justo antes porque me habías dejado sola el primer día en el spa? Lo que hiciste fue maravilloso. Lo que hiciste fue maravilloso. Mi amor. Esto es para ti. Ay, es como un sueño, mi amor. Como tú. Lo amo. ¿Cómo? Vamos a tener mal de ojo. Si la gente ha visto, tendremos mal de ojo. Que la vida nos guarde. ¿Te dijiste mal de ojo? Lo tengo todo bajo control. Hiciste bien, amor. Entonces podemos comer tranquilos. Es decir, ¿no existen riesgos? ¿Por qué estoy usando mi anillo? Cariño, en nuestras vidas ya no existe el riesgo. Tomé precauciones. Solo se desvaneció. Se fue. Adiós, adiós. Por favor, empieza. Bienvenido, Señor. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenido. Hola, papá. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. El equipo se completó. ¿Podemos pasar a la mesa? Hombre, no puedo quedarme. Disfruten la cena. ¿Cómo está? He estado trabajando todo el día. Voy a sentarme en la mesa. Fikret, hablamos un segundo. Bade, ¿podrías llevar a Emira a su habitación? Oye, no necesito una niñera. Me imagino que el consejo está en sesión. Pero te diré, puedes manejar lo perfecto sin Fikret. No. No podemos hacerlo. Ahora, vamos a hablar sobre la carta que papá le escribió a Reyhan y que tú le diste a Dem. Noondere, me imagino que es el extentario, Como será, vamos a comenzar a la or y leer��za. Vamos a entrar, vamos a entrar. Vamos a entrar. ¡Gracias! Espera, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué carta? Di que no es verdad. Di que es mentira, Fikret. Espera, mamá. ¿De qué carta hablan? ¿Qué carta? Murad, papá quería reconocer a Adem. ¿De qué hablas, eh? Bueno, por eso le escribió una carta a Rehan. Pero ella no quería hacerlo y por eso secuestró a Adem y ella escondió la carta. ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué lógica? No lo sé. ¿Cómo encontraste la carta, hermano? ¿Te metiste en mi habitación a robar la carta y para colmo, ¿se la diste a Adem, nuestro mayor enemigo? ¿Por qué estaba en tu habitación, mamá? No les preguntes eso, ni te atrevas a preguntar. El derecho a cuestionar les pertenece solo a ellos. Limítate a dar explicaciones. No preguntes cómo encontraron la carta, ¿eh? Porque se unieron y ocultaron la carta por tanto tiempo. Solo lo saben ellos, ¿está bien? Solo da explicaciones. Murad, no solo en la oficina. Mira, en esta casa también tienes que empezar de abajo y escalar muy bien. Pero eso puede llevarte toda la vida, te lo aseguro. ¿Quieres ver algo más? Mira, Soraya. Tú lo sabías, ¿cierto? Es decir, de la carta. Ya que no diste señal de sorpresa, ¿eh? Te lo dije. Nuevamente, aquí los parias somos los tres. Muy bien, ¿verdad? Ahora, ¿pueden negar que esto no es verdad? Por ejemplo... Ah, tú. No me preguntaste y le diste la carta. ¿Y ahora preguntas por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no entiendes que la madre y el hijo están mal de la cabeza? La escondimos para cuidarlos a todos. No podíamos imaginar lo que pasaría por la mente de Adem a leer esa carta. Porque él ha centrado toda su vida alrededor de su madre. Mira, el hombre intentó suicidarse. ¿Te gustó? ¿Suicidarse? Así que no le diste la carta a Adem porque estabas preocupado por él, ¿verdad? Ay, no puedo creerlo. Si ese hombre muere, ni siquiera te importaría. Ah, pero está vivo. Vivo, entonces no te atrevas a protegerte porque has encontrado una excusa. ¿Está bien? No te creo. El hombre se lastimó él, no nosotros, y se avergüenza. Tú pides explicaciones. Solo eso. Eso es normal. Es lo único que se te ocurre. Bravo, bravo. ¿Cuál es tu problema? ¿Eh? ¿En qué te convertiste? Le diste parte de nuestras acciones. Además lo metiste en la compañía familiar. También robaste y expusiste secretos familiares. ¿Acaso juraste que nos arruinarías? Es un enemigo porque su madre es enemiga para ti. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Lo decimos todos juntos? ¿De mi padre, su hijo? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos, Fikret? ¡Tus hermanos, tu madre! ¿Por qué ese hombre se ha vuelto tan importante para ti? Naranjas y manzanas. ¿De qué te privamos, hijo? ¿Eh? ¿De qué te privamos? Explícame, hijo. ¿Cómo un hombre que recién conociste puede convertirse en tu hermano? ¿Estás lista para saberlo? ¿Me excluyes de la familia? ¿Está bien? Si no era secreto, ¿cuándo nos contaste? ¿Por qué no nos dijiste? ¿No eres tú quien nos pone a Demi y a nosotros en la misma situación? ¿Qué estoy haciendo? Demostrándote que tienes razón. Sí, tienes razón. Está bien. Que estamos, a Demi y yo, en donde mismo. Discúlpenme. Mi hermano tiene toda la razón al respecto. ¿Por qué ustedes siempre se justifican para hacer cualquier cosa y con nosotros es castigado? Si así fuese, él no lo haría. ¿Y nosotros, Faruk? ¿Estamos hasta abajo? Estás haciendo una gran pregunta. Puedes hacer eso sin mí. Lo siento, hermano. Es tiempo de que veamos quién decide las cosas. Tú eres el padre y la madre en esta casa. ¿Somos niños sin crecer? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ahora vas a agredirme? Si nosotros lo hubiéramos hecho, el techo ya nos habría golpeado sobre la cabeza. ¡Ay, ya basta! ¿Miento, mamá? ¡Cállate! ¿Cuántos platos fueron los que pediste para cenar? Yo no sé por dónde empezar. Escucha, mi amor. Ahora tienes que comer por dos, querida. No te preocupes por eso. Quiero que los dos se alimenten bien. Por favor, come lo que quieras. Cuando vaya a dar a luz, tendrás que empujarme. Calla abajo y gritar. ¡Corran! ¡Viene mi esposa! ¡Seré como un barril! ¡Sálvense! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué pasa? Escucha, incluso bromeando al respecto de eso me afecta. Mi corazón estaba a punto de detenerse. Créeme que no tengo idea de qué es lo que haré. Ni siquiera puedo imaginarte con nuestro hijo. Pero tranquilo, tuvimos una boda y una luna de miel sin ningún accidente. Sí, lo hicimos. Maestro. ¿Bailamos? Pero no sé cómo bailar tango. Solo bailo música, disco. Yo también. No sé cómo bailar tango. 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 Te salvaré, mi amor. ¡Ayúdame! ¡Me ahogo! Tome mi mano. ¿Estás bien, mi amor? ¡El anillo de mi hermana! ¡Aquí! ¡Perdí el anillo de mi hermana! ¡Perdí el anillo de mi hermana! ¡Por favor, tranquila! ¡Encuéntalo, por favor! ¡Perdí el anillo de mi hermana! ¡Aquí ganas de dios! ¡Perdí el anillo de mi hermana! ¡Aquí! 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 ¡Rápido, ayúdalo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ayuda a mi valiente esposo! ¡Aquí! 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 ¡Ayuda, ya sáquelo de allí! ¡Mi esposo se está ahogando! ¡Aquí! ¡Ay, ya está muerto! ¡Aquí! ¿Cómo se te ocurrió irte? ¡Cálmese! ¡No se preocupe, solo es un poco de agua, tranquila! ¡No sé si está vivo o está muerto! ¡Está bien, no se preocupe! ¡Está vivo! ¡Su esposo está bien! ¡Aquí! ¡Está vivo! ¡Sáquelo con cuidado! ¡Cuidado con sus piernas! ¡Quítate de ahí! ¡No lo podemos sacar! ¡Responde! ¡Responde, Aquí! ¡Aquí! 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 ¿Estás bien, mi amor? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No responde! ¡Alguien haga leer RCP! ¡No sé cómo hacerlo! ¡Anda, date prisa! ¡Aquí! 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 ¿Estás bien? ¡Cariño! ¡Cariño! ¿Estás bien? ¿Qué pasó allí? Creo que fue el mal de ojo, mi amor. Mi amor. Lo encontré, Zenem. ¡Aquí! 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 ¡Te amo! Perdona, me lamento mucho venir así en esta noche. Entra. Entra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Podrías abrazarme? ¿Quieres que lo hablemos? Podemos solo abrazarnos. Solo necesito tu ternura. Me gustaría cantar suavemente, pero... tratando de hacerte sentir mejor arruinaría este momento. Lo heces, ¿qué pasó? ¿Quieres que quí? ¿Qué pasó? Vivo a lave. ¿Qué falta de cuándo? Vivo a los! Vivo a lave. ¡Horga! No! 3. ¡Las y a lave! ¡Bueno! ¿Me vas a decir algo? Sí. Pero yo no puedo encontrar las palabras. Está bien, es normal. No debemos presionarlas, Adem. Si alguien... siente... que se está hundiendo en un pantano... tal vez debería rendirse. Porque si luchas, se hunde más. Creo que tenemos que aceptar las cosas. Si tú... estás así porque intenté sanarte. Si eso te confundió. Si te lastimé haciéndolo... entonces te ofrezco una disculpa, Adem. Yo solo quería verte feliz. Sin ti me hundiría. No te hice bien, Adem. ni tú a mí. Además, hoy perdí a mi hermana. Me alejo de los Borán. No deberías estar aquí. Ve a descansar. No me casé contigo por los Borán. Dilara, créeme. Dilara, créeme. Te amaba. Aún te amo. ¿Qué pasa si te digo que siempre te he amado? Lamento lo que hice y lo que no pude hacer. Tu dolor me duele demasiado. Ya no tengo fuerzas. Pensé... que podría... curarte a ti y a tus heridas. Pero la verdad... fue mucho para mí. No me quedan fuerzas para unirnos de nuevo. ¿Y si me dejas a mí hacerlo? No te des por vencida. No te des por vencida. No te des por venida. 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 Papá, perdón, pensé que estaba aquí No hay problema, Mir Él está abajo, aún no sube ¿Por qué estás llorando? Porque hoy fue un mal día para mí ¿Extrañas a tu mamá? Siempre extraño a mi madre Pero algunos días la extraño más Hay momentos en que no sé qué hacer Pero los adultos siempre saben qué hacer Mi madre siempre sabía La mía igual Pero yo no ¿Qué sucede? A veces Piensas que estás haciendo algo bueno para otro Pero esa persona No lo piensa así Es tarde porque está muy ofendida Y esa nunca fue mi intención ¿Peleaste con mi papá, Soraya? No Escondilará el problema Supongo que ahora ella tampoco me hablará Es como si tuviera un don para lastimar a quienes me rodean sin darme cuenta Lo siento Lo siento, estoy un poco nerviosa Está bien Adiós, cariño Adiós, cariño Nos vemos De acuerdo Adiós, cariño Ayudas Faruk? Faruk, ¿podemos hablar afuera? Creo que necesitamos hablar. Eres Osman. Eres Osman, el hermano al que más amo. Osman, a quien crié con mis manos. Eres Osman, cuyo dolor es mi dolor. Eres mi orgullo, hermano. Si un extraño hiciera lo que hiciste, lo enterraría en este jardín. Pero tú eres Osman, tú eres mi hermano. Eres Osman. Osman, vete de aquí. Vete de aquí, no quiero escucharte. No quiero verte. Aléjate de esta casa y de Zureya. Vamos, lárgate. Vete de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Faruk... Es Amir... ¡Suscríbete al canal! 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 Aerolínea. El prelanzamiento de la aerolínea. ¿Es una broma? Estamos en el lanzamiento de la aerolínea... Boranjet. ¿Y sin decirlo? ¿Sin mostrarme el consejo? ¿Cuál problema? Quería preparar una sorpresa. Y además, tengo la aprobación de Murat. La de Adem también. ¿Puedes felicitarme por la nueva compañía? ¿Crees que voy a permitir esa tontería? Soy el representante de la firma. Primero te diré que no recuerdo haber tenido que pedir tu permiso. Y segundo, soy el nuevo apoderado. Ellos me han dado un nuevo poder. Hola, Osman. Siento llegar tarde. No quería venir, pero Fikret me insistió demasiado. Caballeros, nos dan un momento, por favor. Escucha, Fikret. No es una carrera para ver quién es más rápido. No puedes decidir esto solo. Las acciones hechas sin tu aprobación no son para ver quién gana. ¿Está bien? ¿Quién te hizo sentarte en el trono? ¿Puedo saber quién fue? ¿No hiciste lo que querías? ¿Abriste un servicio de mensajería aérea y ahora a quién le preguntas? A nadie. Queremos hablar contigo, pero no escuchas. Yo estuve preparando el terreno por todo un año. Conseguí las fuentes financieras. También reduje las deudas. No me lanzo a lo desconocido como tú. ¿Dónde están las fuentes financieras que cubrirán el periodo de amortización? ¿En dónde? ¿En dónde? Sé muy bien lo que estás haciendo y por qué lo haces, hermano. ¿Por qué te escucharía? Faruk, Fikret ya había pensado en un sistema de autofinanciamiento. Tú no hables. No hables en absoluto. ¿Con qué conocimiento analizaste y aprobaste este proyecto? ¿Qué te hizo pensar en firmar un proyecto tan grande como este? ¿Sabes lo que significa preparar una flota de aviones? ¿Ves? Escucha. No vamos a construir. Será una posesión. Ah, ¿de verdad? Hay una empresa rentable y activa que se te entregará con los brazos abiertos. ¿Quiénes son? Todo el tiempo te manejas con tu lógica simple. ¡Osman! Tú eres el más razonable. Por favor, dímelo, porque yo no sé. ¿Alguna vez viste a Faruk escuchando atentamente a otra persona y tratando de entender lo que estaba diciendo? ¿Alguna vez lo viste? En mi opinión, es necesario escuchar y comprender a los demás. ¿Esto es el que? Lo que está haciendo es que los demás jamás es que no se han confiado en la investigación. ¿Cómo se ha cuadrado en el área de la espalda? Lo que está haciendo es que no se me ha acercado en la investigación. ¡Esto es así, Lo que está haciendo, ¿no? Lo que está haciendo. Ustedes deben reflexionar acerca de lo que están haciendo, ¿de acuerdo? No les voy a permitir este tipo de estupideces. Haré este proyecto de la misma manera que hiciste, otro sin preguntarle a nadie, ¿está claro? Fikret, entiende que arriesgarse es diferente a tomar precauciones. De la misma forma que pronostiqué que un servicio de mensajería sería rentable, ahora te digo que paso a paso nos arrastrarás a la quiebra. ¡Debes entenderlo! Hombre, estás cometiendo un error, cometerás un tremendo error. Mira, yo no doy sobornos a nadie, son necios. Además, ¿cómo saben que Adem aceptará lo de la aerolínea? El hombre ni siquiera puede venir a la reunión. No hablé con él, de acuerdo hablé con él antes del accidente, le encantó la idea. Bien. Bien. Veo que estás loco reclamando la carta. Pero cuando se trata de negocios también me ignoras. Bueno, y hablas directamente con él al igual que planean cosas a mis espaldas. Si les digo que lo hablé después de saber de la carta, ¿eh? ¿Adivina de quién aprendí eso? A hablar las cosas a espaldas de todos los demás. ¿Qué más puedo decirles? ¿Qué puedo decir? Desearía poder decirles que no me importa lo que hagan ahora. ¿Qué oportunidad le diste a Adem que te puede dar derecho a juzgarlo así, eh? Él es el hijo que papá intentó proteger. Sí, él es el dueño también. Si nos hundimos, ¿no se hunde él también? Mejor cállate. ¡Cállate! ¿Le has llamado a Adem, acaso? ¿Siquiera le has preguntado cómo está? No, no hay amabilidad. Solo reproches. Faruk. Faruk. ¿Sabes cuándo no quiero escuchar a alguien, Osman? Cuando los conozco hasta el fondo. Cuando los veo a los ojos y podemos leerlo tan claro como un libro. Esa noche no enloquecí por las ebrias palabras. Perdí la cabeza por el miedo y la vergüenza que vi en tus ojos. No sé cómo voy a soportarlo, no sé. Debes tener una explicación lógica, estoy seguro de eso. Pero no sé cómo tomarlo después de las cosas que escuché. Me estoy volviendo loco. Será suficiente si no usas este lío para apoyar las tonterías que escuchamos. ¿Oíste? No lo hagas. ¿Zorilla? Mi amor. ¿Qué pasó? Creo que no te fue muy bien en la reunión. Te llevaré a almorzar, vamos. ¿Osman? ¿Cómo estás? Vamos a almorzar juntos. Anda, ven con nosotros. No, gracias. Tengo cosas que hacer. Faruk, entre tú y Osman hay una tensión extraña. Cariño, por favor, no preguntes nada de mis hermanos, ¿de acuerdo? No sé qué están haciendo, no sé. Yo creo que no es un buen día para almorzar. Creo que es el momento perfecto. Faruk, es obvio que tenemos problemas que resolver. ¿Por qué no primero reunimos energía? ¿Qué sucedió? Intenté reunirme con Dilara, pero no quiere. Le he llamado por teléfono y ella no me quiere contestar. Ella dice que no escuchó el teléfono. Le pedí que habláramos de una manera tranquila y dice que está ocupada. Está claro que no quiere. Sureyya... Faruk, por favor. Por favor, realmente te necesito. Por favor. Hermano, cuando analice el proyecto, ¿cambiará de opinión? No sé, hermano, no lo sé. No sé cuánto tiempo tomará cambiar de opinión, pero ya ves que es imposible discutir con él. Supongo que no creíste que ese proceso sería fácil. Bueno, sí, pero tampoco esperaba una reacción tan dura. No sé, creo que tal vez nos perdimos. Tal vez... Extrañamos la aprobación de Faruk Borán. Mira. Sus primeros auxilios. En dos minutos estará suave como el algodón. No te preocupes. Con suerte y hasta le gusta la idea, ¿de acuerdo? Solo preocúpate por ti. No te preocupes. ¿Qué quieres? Adem, eh... Sabrás que con un escándalo el proyecto Boran Jet se lanzó. Quería decirte. Supongo no te alegra escucharlo. Qué bueno. Sí, te deseo lo mejor. ¿Qué tal si vamos a tomar una copa, eh? No tengo humor para salir. Quizás otro día. Está bien. Eh... No importa mi humor. Esas son muy buenas noticias. Gracias por llamarme. Sin problema. Ah, ah, Adem, eh... Sí. Estoy aquí, hermano. Cuando tú me necesites. Gracias. Gracias. No están buscando en la ropa, ¿cierto? Es decir, llegará sin problemas, ¿verdad? Señora Reyhan, cálmese. Quien tiene el dinero es una trabajadora de aquí. Se pondrá en el forro y nadie lo notará. Pero hay una cosa que no me queda clara. ¿Para qué necesita ese dinero? Por si acaso, además me sentía más segura con él. Adem, ¿cuándo vendrá? Adem no puede venir hoy. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué no viene Adem? Está enojado conmigo. Sigue enojado con su madre y no me entiende. Él entiende, ¿verdad? Yo sé que no me dejaría aquí sola. Por supuesto que no, señora Reyhan. Él se preocupa por usted. Él me envió. Si estuviese molesto, ¿qué haría yo aquí? Llama a Adem. Hablaré con él. Llámalo. Dije que lo llames. Señora Reyhan, cálmese. Llama a mi hijo. Te digo que lo llames. Adem dijo que no podrá venir en un tiempo. ¡Llámalo ya! Reyhan, cálmese. Tranquilícese. Llama a mi hijo. Me abandonó, ¿verdad? Me abandonó. Se olvidó de su madre. ¡Enfermera! Incluso muerto ese bastardo al final se ha llevado a mi hijo. Reyhan, cálmese. Me quitaron a mi hijo. Me lo quitaron. Hijo. Dele un sedante ahora. Llévenlo a su habitación. ¡Adem! ¡Adem, hijo mío! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo estoy fuerte como un roble. Con esta idea de escaparnos, estoy como nuevo. Pero escucha, no te atrevas a tener miedo, que mi corazón no lo soportará. Y no bromees sobre problemas del corazón. Es que me fastidio de estar todo el día en la cama, Esma. Si no me llevas de vacaciones, Burku lo hará. No me gustó ese silencio. Yo no sé qué excusa dar a mis hijos con este caos. Parece un poco difícil, Gary. Quizá deberíamos posponerlo. ¿Y si dices que uno de tus amigos se enfermó? No, no, no lo creerían. Ellos me conocen perfectamente. Saben que no los dejaría solos en estos casos. Mira, Farouk está cerca de aceptar lo nuestro. Creo que es mejor que no me enfrente con él por ahora, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Garip? Mi corazón está débil. ¿Qué pasa? ¿Estás solo? ¿Garip, estás solo? Ah, así es. Estoy solo, Esma. Completamente solo y sin ti. Y peor si no vas conmigo. ¡Arib! ¡Ah! ¡Ay! Tú estás contando chistes y eso me da miedo. Cuando me dio el infarto supe que no tenía tanto tiempo, Esma. Escucha, no lo pospongamos otra vez. Además, tú sabes que los problemas nunca terminan, ¿eh? Encontremos la forma de convencerlos. Pensemos y seamos creativos. Ahora, no puedes dar un paso hacia atrás. Ay, pero por favor, no me presiones. Realmente no sé qué les diré a mis hijos. Bueno, entonces, solo diles que también quieres vivir tu vida, Esma. Espera un segundo. Entra. Señora Esma, llegaron sus invitados. Está bien, voy. Tengo invitados y tendré que lidiar con estas serpientes que intentan sacar mi información. Estás escapando otra vez. No, no, no me escapo, no me escapo. Las atiendo rápido y te regreso de inmediato a la llamada, ¿de acuerdo? Eso es un sí, ¿verdad? Ay, no me presiones más, Gary. Por favor, no tengo la más mínima idea. Lo único que sé es que debo atender a las invitadas. Y te devuelvo la llamada. Tómate este tiempo para descansar. Mientras tanto, pensemos los dos en qué es lo que podemos hacer, ¿está bien? ¿Está bien? Anda, nos vemos. Adiós. Mientras piensa, recuerda. El balneario es increíble. Salud, paz y yo. Ay. Pero para nada que cerraste los ojos. Ramposo. Está bien, Faruk. Si no, podemos dejar nuestros problemas. Pensemos en las cosas buenas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el gran paso que dio Emir conmigo. Creo que es lo mejor que sucedió últimamente. Y nuestro bebé está sano. Además, el señor Garib está vivo y sano. Lo de Garib no me alegra tanto, amor. No hablaré de eso ahora porque tu estado de ánimo no es el mejor. Adem está bien. Y lo más importante, tu padre no fue un mal hombre. Él no murió dejando a un niño abandonado. Pero eso no significa que no haya cometido un error. Engañó a mi madre. Lo hizo. Además, no entiendo por qué Ficret está molesto. Amor, ¿cuál fue la idea de que vinieramos? Me parece que para salir del pantano, ¿verdad? Por favor, ya. Cierto. Tienes razón. Cuando le respondo a Ficret así, le doy lo que quiere. Cuando me opongo a sus ideas y lo detengo, él siempre se pone en mi contra. Y así los dos nos alejamos. Si me hago a un lado, sé que solo se quedará mirando. Me alegra que encontraras la manera de resolver este asunto. Oye, amor, ¿podemos irnos ahora? Después de pasar al sanitario, estaré lista. Sigo pensando en Dilara. Me siento terrible. Lo siento, cariño. Siento no haberte ayudado. Perdona. No, para mí es suficiente. Muy buen día. Espero que la vida te dé momentos felices, Farouk. Sigues disfrutando de la vida. Y Esma, ¿cómo están tus hijos? Están muy bien. Ocupados, corriendo por aquí y por allá, como siempre. Qué bien, me alegra escuchar eso. Ayer vi a Ficret en una tienda para bebés. ¿Por qué? Supongo que habrá comprado algo para su hija. Pero ya sabes que la gente rumora. Se habla de que su asistente comenzó a trabajar allí, que hay algo entre ellos. Ya sabes cómo a la gente le gustan los chismes. Lamentablemente, no se detienen. Nunca se detienen. Desde hace años, las personas cercanas han estado diciendo puras tonterías. Oye, ¿podrías traerme otra taza de té con una rodaja de limón dentro? ¿Recuérdame cuál era tu nombre? Bade. Ah. Yo lo hago, señora Bade. Puede ir a su habitación. Señora, ¿señora? ¿Qué dijo Esma, señora? ¿Cómo fue? ¿Las novedades estaban aquí? ¿Esma? No estuvimos enteradas de esta boda ni fuimos invitadas. ¿Ustedes fueron invitadas? Hicimos una boda familiar, pero planeamos hacer una fiesta en primavera. Es por eso que aún no les contamos a los amigos. No te creo, Esma. Entonces somos extrañas para ti. ¿Por qué no nos dijiste nada? Fue una noticia de última hora. Sí. Escúchame. Ya estás empezando a molestarme, Halim. Escúchame con mucha atención, Faruk. No soy uno de esos tontos mensajeros que te persiguen. Y menos un jugador al que tú puedes usar como quieras. Este asunto lleva tiempo y me molesta. ¿Entiendes? Mira, este no es el momento correcto ni el lugar. ¿Está bien? No te atrevas a incomodar a mi esposa ni siquiera un segundo. Cariño. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, señora? Bien. ¿Y usted? Nos encontramos por aquí, por casualidad. He estado tratando de ver al señor Faruk durante mucho tiempo, pero de pronto, ¿él estaba aquí? Ah, sí. Sí, nos disculpa. Tenemos que irnos. Venga a mi oficina para hablar con más calma. Claro, así lo haré. Aunque lo haré más pronto de lo que cree, señor Faruk. No quiero extrañarlo. Buen día. Nos vemos. Hasta luego. ¿Quién es él? Un inútil con el que tengo negocios. No te preocupes. Oye, qué extraño. Tú nunca haces negocios con este tipo de hombres. Lo sé. Creo que es hora de dejar de hacer negocios con él. Ya olvídalo, amor. Te llevaré. Su energía era algo horrible. ¿Qué hombre tan molesto? Lo sé. ¿Cuál es la necesidad? Mejor ve a una universidad privada y relájate, ¿verdad, Esma? ¿Para qué te estresas? No, quiero ganarme mi propio lugar. Ah, está bien. Entonces solo lo haces para colgar el diploma en la pared, ¿verdad? Alana. Perdónenme, tengo que irme. Claro, señora Badeh, estás excusada. Adiós. Buen día. Buen día. Bueno, querida Esma, si no te hubiera escuchado, nunca lo hubiera creído. ¿En qué momento ellos se casaron? ¿Viene un nieto en camino, Esma? No. ¿Por qué se casaron tan rápido? ¿Es uno de esos movimientos imprudentes de Murato? ¿Algo parecido a eso? No, no, nada de eso, nada de eso. Es solo que nosotros no podíamos organizar una gran boda este año y, como ya vivían bajo el mismo techo, queríamos hacerlo oficial. Qué buen trabajo hiciste, Norgul. Cazar a tu hija con un guarán y convertirla en dama de la mansión. No pensé que fueras tan inteligente, cariño. Bien hecho. No avisamos a nadie porque hay mucha gente irrespetuosa que genera chismes. Por favor, sean muy discretas con el tema. Por supuesto, querida. Bueno, como sea. Sé que vinieron a solicitarme apoyo para la planificación del evento de la fundación. ¿Qué pasó? ¿Alguien renunció al proyecto desde el mes? No, mi querida Esma. Es que nos sorprendió tanto la noticia de la boda que nos olvidamos por completo del evento de la fundación. La próxima semana tendremos una reunión y queremos que vayas con nosotros, Esma. No podemos sin ti. Ajá. Comamos dulce. Para decir cosas dulces. Buen día. Buen día. ¿Se encuentra el señor Fikret? Sí, pero él está en una llamada justo ahora. ¿Me puede dar su nombre, señora? ¿No sabes? ¿No sabes cuál es mi nombre? ¿Eres nueva? ¿No? Desearía ser asistente también, pero no estaba en mi destino. Como sea, soy Ipek. Borán, cariño. Su esposa. Lo siento mucho. Se lo haré saber ahora mismo. Espera. Tengo algo importante que hacer. Deja que lo termine, ¿de acuerdo? Está bien. Esperaré tu mensaje en diez minutos como lo hablamos ayer. De lo contrario, iré a la policía. Me siento mejor ahora. ¿Qué pasa? Ah, ¿eres casada? Bonita sortija. Se lo agradezco. Le haré saber al señor que lo está esperando aquí. Permítame. Te espero. Hola, señor Fikret. Su esposa está aquí. Está bien. Adelante. Buen día. Bienvenida. Tú quieres saber si tomaré algo, ¿verdad? Ay, tomaré un café. Si es posible, sí existe la oportunidad. Lo quiero espumoso. Y de nuevo, si es posible, quiero comer algo dulce. ¿Está bien? Bien, lo traeré. Ay, me encanta. Es tan obediente. Señor Fikret, ¿quiere tomar algo? El café lo más fuerte posible. ¿Deja vu? Puedes irte. Ella es casada. ¿Eh? Estoy sorprendida. Es Ra sabe lo que hace y te consigue asistentes casadas. ¿Qué pasó? ¿No quieres solteras? De todas maneras, para los casados con hijos eso no tiene importancia o por lo menos a ti te da exactamente igual. Estás de buen humor. Bien. Si viniste a estar discutiendo. Ay, no. Ya estoy cansada. Estoy harta y fastidiada de lidiar contigo y luego hacerlo con mi papá en casa. Estoy agotada. ¿Vas a firmar los papeles? Claro que sí los firmaré. Agrega unas cuantas cláusulas al protocolo. Revísalas. Están remarcadas. Dime qué es. Léelo primero. Envíalo al abogado de papá. Si me quemara viva, no retrocederías. Porque me quemaste desde hace tiempo. Y eso no es un error, ¿verdad? Si hay un error que no negaremos, es el error que cometimos juntos. Y Peck, hace mucho tiempo. Como sea. Todo esto es como tú quieres. Se acabó. Estar contigo fue la primera vez que no oí a mi mente, sino a mi corazón, Fikret. Pensé que a pesar de todos los obstáculos, iríamos juntos de la mano por el camino. Con tristeza me doy cuenta que no puedo hacer esto, realmente te quería, todavía te amo, pero no puedo con el letrero que la gente con este maravilloso amor me ha colgado al cuello. No podré. No podré con las palabras y el estigma de la gente ser señalada y no tengo el coraje y el valor para poder decírtelo frente a frente. Perdona a mi pobre corazón por no poder honrar nuestro amor. Lo nuestro no podía tener otro final, lo sé bien. Cuando vi que todo comenzó a complicarse, pensé en irme. Estaré en Alanya un tiempo. No te preocupes. Por favor, no me busques. Solo harías más difícil algo que es doloroso. Perdóname, si puedes. ¿Estás bien? El número que intenta con la... ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que hice? Ipec, te conozco. ¿Qué le dijiste a Erra? ¿Cómo la amenazaste? ¿De qué me estás hablando? Supongo que te volviste loco. Viniste aquí y aceptaste el divorcio. Y Erra se va, ¿verdad? ¿Crees que soy idiota? ¿Acaso crees que soy como tú? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo podrías saber que tu novia te dejaría hoy? Estás siendo irrespetuoso y grosero. ¿No quieres llorar en mi hombro? Solo eso faltaba. Yo he luchado por mi hija, Fikret. ¿Lo entiendes? Aún cuando no me creas, también luché por nuestro amor. Sí. El día que vengo a hacer las paces, cuando digo, está bien, me doy por vencida, aceptando tus estúpidas condiciones. De todos modos, mi honestidad está siendo cuestionada. Siempre me dices, ya no me fastidies, Ipec. Me tienes harto, Ipec. Piensa en quién cansa a quién. Vete de aquí. Eres un idiota. Como si quisiera quedarme a ver tus dramas. ¡Quiero que te largues! ¡Imbécil! ¡Desgraciada! ¡Es una idiota! Oye, conségueme un vuelo hacia Alania. Ya sabes dónde está Alania, ¿no? Gisem, programemos a Essin para el martes entre dos y tres. De acuerdo. Por cierto, Dilara, Sureya tiene sus lecciones de cuatro a seis de la tarde. Sureya está demasiado ocupada estos días. Meltem puede dar esas clases. Está bien, lo anotaré. Hola, Sureya. ¿Cómo está? Qué bueno que llegaste. Hola. Bienvenida. ¿Horario o semanal? No sabía nada. No estaba agendada. Si tú me lo hubieras dicho, yo habría venido. Estoy aquí porque me pediste que viniera. Pero la reunión era más tarde. Dilara, ¿podemos hablar un minuto? No, estoy ocupada. Amigas, por favor, ¿nos pueden disculpar un minuto? Ya, Dilara, ¿qué estás haciendo? No tienes idea. Sabes el tipo de noche que tuve fue terrible. ¿Y ahora qué es esta reunión sin sentido? No, no me hagas esto. No lo hagas. Dilara, ¿acaso no sabes cuánto te amo? Dilara, mira, yo no cometí un error grave. Lo que hice fue solo pensando en protegerte. Está bien, tienes razón, lo siento. Pero ¿cómo puedes pensar así? ¿Cómo puedes pensar que planeo algo a tus espaldas? ¿Cómo puedes pensar que puedo venderte? Te juro que no dijimos porque no sabíamos cómo Adem reaccionaría. Y no te dije nada porque no quería que tú vivieras con ese peso. Pero lo siento, tienes razón. Lo siento. Ya es mi turno para hablar. Anoche no pude dormir, Zureya. He estado pensando toda la noche. Y también tomé una decisión. Ya no quiero volver a trabajar contigo. Esa es la solución. Si decides venderme tu parte, como creo que debe ser, por una cantidad conveniente, yo estaría muy feliz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, Dilara? ¿Qué estás diciendo? Piénsalo bien. Este lugar es... lo que siempre soñamos juntas. Juntas construimos este lugar. Juntas decidimos cada detalle. ¿Juntas? ¿Nosotras? Soy quien hizo todo esto, Zureya. Si no querías, no venías. Si tenías problemas, no venías. Quisiste ir a Praga y te fuiste. Nunca te preocupas por mí, ni siquiera por la escuela. Siempre he estado aquí. Sabes que nunca la he abandonado. Perdí a mi bebé. Y fue allí. Y por ello ahora me lo reprochas. ¿Escuchas? Vaya. Vaya. ¿Piensas que te lo estoy reprochando? ¿Quién soy yo para reprocharte algo, Zureya? ¿Cuáles son nuestros problemas? Comparados con los que tienes, los míos no son nada. No tienes idea de lo que me estás diciendo. La ira te está cegando. Hablamos después. Estoy tranquila y sé muy bien lo que digo. Tanto que ni siquiera me atrevo a comparar mi tonta vida con la tuya. También he tenido que pasar por cosas muy difíciles estos días. Si este lugar sigue siendo rentable, ha sido por mí. Y eso lo sabes también. Como tú ya no lo necesitas. Si de verdad quieres hacerme un favor porque según tú te importo, entonces habla con los abogados de tu esposo para que tramiten un papeleo con plan de pagos. Pero por favor, ten en cuenta que mi intención no es que me regales tu parte. Espera, Dilara, espera. ¡Dilara! Somos socios de los que no te puedes deshacer como lo intentas. Somos una familia, ¿entendiste? Somos como dos guisantes en una vaina. ¿Qué te pasa, Dilara? ¿Qué estás haciendo? Cuando íbamos a la universidad no teníamos dinero. Compartíamos la comida y ya soñábamos con la escuela. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas que estaba planeado contigo? ¿No recuerdas apoyándonos y caminando juntas pese a todo, Dilara? ¿Te das cuenta desde dónde me echas? Si Faruk no te hubiera encontrado en Praga, te habrías quedado allí, Sureya. ¿Estás hablando de nuestros sueños? ¡Lo sé! ¡Tuvimos muchos sueños! ¡Teníamos grandes planes para las ganancias! Olvídate de eso porque ya ni lo hablamos. Quiero que me digas cuándo fue la última vez que subiste al escenario a cantar por lo menos una sola canción. Sureya, creo que tenemos que aceptarlo. Cambiaste nuestros sueños por tu esposo hace mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Creo que tenemos que aceptarlo Cambiaste nuestros sueños por tu esposo hace mucho tiempo ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué le prestas atención a esa bruja? ¿No sabes que ella es una mujer bastante perversa, chismosa y cruel? Mira, tiene una sobrina. Sin pestañas y con cabello grasiento, feo y apestoso. Bueno, se enfureció porque no pudo engancharla con Murat. Está verde de la envidia. Por favor, no hagas esto. No merece tus lágrimas. Ya basta. ¿Nurgul, estás bien? ¿Cuántas veces le pedí que no se involucrara, señora Bade? Me estoy asfixiando, Nurgul. Esto también te entristece. Por favor, no me digas más. Yo soy la sirvienta codiciosa que le consiguió una fortuna. No quiero ser la sirvienta descarada que le ayuda ahora también. ¿No ves todos los esfuerzos de Murat y cuánto me respeta? ¿Por qué siempre estás en nuestra contra? ¿Por qué piensas que me casé con él por el dinero? Lo amo demasiado, Nurgul, ¿lo sabías? Amo mucho a Murat. ¿Qué quieres que haga con eso? ¿Me olvido de lo que siento? Nada. Solo sepa cuál es su lugar. ¿Pero cuál es mi lugar, Nurgul? Dime, ¿cuál es mi lugar aquí? ¿Crees que en esta enorme casa alguien me dio mi lugar? Encontrará la forma de echar raíces en su nueva tierra, señora. Ese es su problema. Pero primero debe conocer su lugar. Está bien. Solo sé paciente. Cálmate. Entra, entra. Estoy molesta todavía. No me hables. Esa mujer es una grosera. ¿Quién se cree que es esa mujer? Me iré. Voy a ver a Ada para calmarme. Eso sí, Kimet, por supuesto, no me molesta también. ¿Está Mustafa? Así es. Tengo que lidiar con la fundación también. Mañana Mustafa debe desayunar temprano y prepara el mío a esa hora. Se lo diré. Señora Esma. ¿Qué? Quizás este no es el momento. Pero ya no tengo fuerzas. Sé que lo de hoy pasará todos los días. No puedo soportarlo. Si me lo permite. Mustafa y yo queremos renunciar. ¿Qué es lo que estás diciendo? No sea ridícula. Ya estamos decididos, señora Esma. Solo esperábamos a que pasaran algunos conflictos familiares. Por esa razón el señor Faruk me dijo que estaban esperando un bebé. Comentó que quería que me fuera con él. Cuando el hielo entre Emir y la señora Sureya se derritiera, quieren mudarse a otra casa. Dijo que no me dejaría ir. Que cuidara del bebé. Por fortuna, la relación mejoró. No sé cuándo nos iremos. Pero estoy pensando en buscar a alguien que me reemplace. Pero he estado ocupada. Así que... Así que tomaste la decisión. ¿Eh? Y ya estás cubierta. Bueno, al menos me lo dijiste. Sí, muchas gracias. No me respondió. ¿Quiere que busque a alguien? No es necesario. Yo misma los buscaré. Hola, Esma. Voy a ir. Voy a ir. Quiero que hagas los arreglos necesarios, Garib. No te escuchas como dando buenas noticias. La vida me acaba de dar una lección. Por la fuerza. Que tengo que vivir la vida sin preocupaciones. Recógeme donde dijimos a las cuatro. ¿Qué sucedió? Te lo diré en la cena. Prepárate para aburrirte. Tengo que visitar a Ada ahora. Tengo que irme. No cancelaste la reservación, ¿verdad? Por supuesto que no. Está bien. Nos vemos. Dios. Gracias. Gracias por ver el video 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 Lo siento Tranquilo No sé cuánto creerás en mi honestidad Lamento mucho todo lo que has vivido en estos últimos meses Después de enterarme del vínculo tan fuerte que tienes con tu madre tomé la decisión de no intrometerme No podemos arreglar los errores de la carta creerá No hay nada más errores pero aún así créeme que lo siento ¿Acaso voy a morir? Yo creo que tal vez podamos poner fin a esta disputa e incluso podríamos intentar ser amigos Papá cometió muchos errores Papá cometió muchos errores y no tenemos que estar involucrados Y por favor no me malinterpretes No estoy hablando de tu existencia pero engañó a mi madre En las cosas que no tenemos que estaría en mi madre En las cosas que te hizo vivir hay que intentarlo ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Quién? Mi papá, cómo era Mejor dicho Tu papá Como sea, está bien Sería mejor que no preguntara sobre él No importa, está bien Complicado Muy complicado Muy complicado No le gustaba expresar su amor O quizá no sabía cómo Me intimidaba Yo sentía que tenía que probarme a mí mismo por él Como si hubiera un obstáculo que superar Era un personaje severo Con los demás era un poco más cálido Por ejemplo, con Ficred Era muy cercano Por eso después de la muerte de mi padre Se volvió agresivo Pero es entendible Nos amaba Era muy bueno Por eso me sorprendió tanto Cuando supe de ti Porque mi padre Bueno, nuestro padre No era el tipo de hombre Que dejaría un hijo así Si él te hubiera conocido Te hubiera correspondido Él te habría amado Pero a pesar de que nunca te conoció Sé que él Quería estar contigo Aún lo recuerdo en mi infancia Nos visitaba Nos visitaba Siempre me traía juguetes Y solía Esperarlo en la ventana Las noches que no iba yo Me quedaba esperándolo Y me dormía ¿Y mi papá? ¿Cómo sabría el nombre que usas ahora? Bueno Él Mi padre Me quería llamar Fati No sé por qué Supongo que los hijos de Febsi Tenían nombres similares Faruk Fati Figret Nombres así Y mi madre quería llamarme Adem Pero me registró Como Fati Siempre me llamó Adem Fati El hijo de mi padre Y Adem El hijo de mi madre Eso fue un poco complicado Pero no sé si Mi papá quería verse lindo O si porque Él escribió Ese nombre en la carta Como diciendo Olvidémoslo del aborto Para olvidarlo Borré el nombre Que él me dio Y me volví muy parecido A mi padre Qué gracioso Últimamente me han hecho ese tipo de bromas Ya sabes Escucha, todo esto sucedió por los errores de nuestro padre Sobre su pasado Pero ahora es nuestro momento de cambiar Adem, no quiero escribir esto en un libro oscuro ¿Estás sacando tu bandera blanca de paz? ¿Por qué no? Les voy a decir a los chicos Que salgamos esta noche Y así podremos seguir platicando ¿De quiénes hablas? Los Borán, claro Hablo en serio, Adem En realidad no es una mala idea Bueno Guardaré la invitación En el bolsillo Por ahora De todos modos No estoy de humor para salir hoy Pero gracias por la invitación Sí, está bien Bien, bien, bien O podemos visitarte Supongo que no dejarás a un invitado afuera Supongo que no Que estés bien Gracias Lindo día No cierres la puerta Oye, Faruk Bueno, Sureyye ya lo sabe Pero Me gustaría decírtelo yo mismo Dime Entonces no te dijo Eh Yo quiero ir a ver a Emir Le di mi palabra a Begum Y lo extraño De acuerdo Puedes visitarlo en casa cuando quieras Bueno Bueno, yo quería salir con él ¿Qué pasa si voy por él A la escuela? Como dije Puedes visitarlo en casa cuando quieras Nos vemos Visítalo en casa Qué pedante Maldito Adem ¿Qué estaba haciendo él aquí? ¿Qué fue lo que te dijo ese idiota? Adem ¿Qué pasa, amigo? Vino a poner todas las cartas sobre la mesa Para que intentemos ser hermanos Casi se ganó un Oscar Casi le creo Pero me parece que se saltó la parte en donde amenazó a mi madre Porque él vio que eres un oponente fuerte Ahora quiere jugar de tu lado Y poder salvarse ¿Eso crees? Supongo que no le creíste No soy tan ingenuo, amigo Adem Ayer visité a tu madre Ella quiere verte No le dije que tuviste un accidente Porque Si se entera Se hubiera puesto peor Ella no está bien Yo creo que Podrías ir a visitarla No hay café ¿Quieres? Adelante El mío ya se enfrió ¿Podrías traerme otra taza, por favor? Por supuesto No hay problema No hay problema ¡Gracias! Es hora de irme, te le di sus medicamentos al paciente de las 5 Por favor recuerda que la paciente en la habitación 3 tuvo una crisis hoy Y la doctora duplicó su dosis, no se te olvide Está bien, me voy, si necesitas algo llámame, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana, saludame a tu novio Hasta mañana, los saludaré de tu parte ¡Gracias! 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 Ve al sanitario esta noche a las 9 En ese momento el turno cambiará Tu ropa estará dentro del tanque del inodoro Mira quien está aquí Mira quien llegó, amor Mira hija, tu mami está aquí, ya llegó ¡Cariño! Ve con ella Eso es, amor Toma eso ¡Ada! Cariño ¿Ya te sientes mucho mejor? ¿Ah? ¿Ella está mejor mamá? No mi amor Todavía se siente mal Ay ¿Será porque no está durmiendo lo suficiente? ¿Ah? ¿Crees que debamos llevarla al doctor? Por ahora tenemos que vigilarla Si su fiebre sube la llevamos Y... Está bien Antes de que llegue tu papá, cuéntame qué fue lo que hiciste ¿Qué piensas que hizo? Hizo lo mejor mamá Ezra nos dijo adiós mamá ¡Ah! Lograste hacerlo Uf, te felicito Ella se merecía más que eso Los Borán tendrían que agradecerte mucho Evitaste que se involucraran con ese tipo de personas ¿Y Fikret? Él está muy triste mamá Él es tan miserable Es como si tuviera alguna banda sonora triste tocando al fondo Ay, hija, ¿qué cosas dices? Pero... Mi hermosa hija lo hechizará con su lindura y belleza Y su ternura, ¿verdad? Ella hará que se sienta mejor Y también firmaste los papeles Espero que todo salga como esperas, hija Y que él vuelva Por supuesto que Fikret volverá conmigo Él es nuestra felicidad ¿Verdad, cariño? Y nosotras también lo somos ¿No crees? Hola, mi amor Uf Tiene fiebre otra vez, ¿verdad? Parece Mamá trae el termómetro Mi niña Cariño ¿Y por qué está en Alanya? ¿Por qué? No dijo nada, señor Faruk Aterrizarán a Estambul a las 10 Está bien, nos iremos tarde de todos modos Dile que venga Pero... No me dijo nada sobre Osman ¿Quiere que le llame? ¿Te dijo que llamaras a sus hermanos, señorita Gul? Hazlo Está bien Su cabeza se ha ido Pero Borantiet será lanzado y todos volarán Es una tontería ¿Pudiste encontrar algo? No, amigo Aún no consigo esa información Todavía estoy investigando a la compañía Vi a Halim al mediodía con Zureya Y nos lo encontramos ahí Nos estuvo siguiendo Zureya se fue y me empezó a decir muchas tonterías Trató de intimidarme Él está buscando afectarnos Tranquilo, Faruk Yo lo voy a tener que poner en su lugar otra vez No lo pongas en su lugar Deshazte de él ¿Y eso por qué? Tomé esa decisión sobre Adem con mucha rabia ¿De acuerdo? Me refiero a que acaba de regresar de la muerte Está devastado No puedo jugar ahora Y no sabemos qué hará ese señor Además, poco a poco Adem y yo mejoraremos Faruk, por favor ¿No lo estás viendo? Empezó a cooperar con Fikret hace un par de días Está involucrando a la compañía en cosas que no funcionan Solo se está aprovechando Por favor, no hagas esto, Faruk Akif, ¿por cuánto tiempo vamos a seguir subiendo la apuesta? Parece un boomerang Nos rodeará y nos regresará al final Ya basta No te preocupes Voy a hablar con ellos Y trataré de convencerlos de que se rindan Fikret es rápido para cambiar de opinión Pero Faruk, él Recuerda que nuestro contrato con ese hombre no fue ese Porque si Adem no es detenido ahora Él nunca lo hará Usa tu comodín, Akif Usa tu comodín Adem acaba de regresar de la muerte ¿Qué más podemos hacer para castigarlo? Vamos, llama a ese hombre Anda Está bien, está bien Lo dejarás y... Yo entiendo Lo resolveré de alguna manera Deberes y responsabilidades de los consultores ¿Gul? Señor Osman, tengo un mensaje Escucho El señor Faruk me pidió que le dijera Que hoy tiene una cena en la casa de Adem ¿Señor Osman? Eh... Creo que... Estoy muy ocupado el día de hoy Y no terminaré esta tarde Lo lamento mucho Le puedes decir que no podré ir Que luego nos vemos De acuerdo Muchas gracias 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 Si quieres puedes dejar eso No voy a tomar demasiadas cosas Por ahora ¿Cuándo estará lista la casa? Dijeron una semana Pero ya pasaron varias Bueno Ya conoces a los constructores ¿O no? Para ellos siempre son dos días ¿Pero por qué cambias de tema Cada vez que te pido Que me cuentes lo que pasó? Solamente me estás distrayendo Ya dime ¿Qué quieres que te diga, tía? ¿O qué esperas que te diga? Bueno, la gente se molesta La gente se molesta Pero no es justo Somos familia Y tenemos que escucharnos Adivina Quiere que le venda mi parte Ella está pidiendo Que renuncie a nuestro sueño Pero ese lugar Fue el sueño de ambas Durante mucho tiempo, querida Tú me hablabas todo el tiempo Sobre la escuela ¿Te rendirás? ¿Vas a acceder? Es verdad Pero renuncié a esos sueños Por mi marido Ella dijo que para ser felices A los Borán Hacer feliz a Esma Y que aceptara que No pensé en ella en lo absoluto Y que yo arruiné a Edem Entonces soy una Borán Por completo ahora Ella perdió la cabeza A lo mejor de sufrimiento ¿Qué vio ella en ese hombre Parecido a un cuervo? Ese tonto la arruinó Ella era un arco iris Cuando la conoció Adem la dejó toda gris Arruinó a esa dulce niña No le prestes atención No le escuches No hay lógica en su ira Habla de nuevo con ella Cuando estén más tranquilas ¿Entendido? Y tampoco hay control de la ira ¿Verdad? ¿Sabes qué ha hecho? Ella ha estado acumulando Sentimientos por dentro Ha acumulado rabia hacia mí Y encontró la manera De lanzármelo todo Y no quiere hablar de nada conmigo ¿Por qué estoy luchando? ¿Por qué sigo esforzándome? No digas esas cosas Fue una plática Ya, ya sabes el dicho Un hermano te puede lastimar Pero nunca te dejará en paz Y golpeándome donde más me duele Mencionó Praga Como si ella no supiera Lo que recordaré Tía, yo fui allá ¿Acaso a divertirme? ¿Y sabes cuál es la peor parte? Intento explicarle y hablar Pero parece hielo Estoy devastada Y ella se quedó ahí Congelada Todo estará bien No estés triste Los bebés lo sienten todo También se estresan Por favor No podemos llorar No te preocupes Todo estará bien Cálmate, cariño Piensa en los bebés Ya no llores Te prometo que estará bien Sé que volverán a estar juntas Senem, soy un aburán por completo Ya no soy la Sureya de antes Dime No, amor Oye, noté que mi niña Estaba un poco pálida ¿Se encuentra bien? No solamente nos hace falta Su presencia en la casa También su padre la extraña Además, ella lo necesita Hoy Le dije a Fikret Que firmaría los documentos Del divorcio Me esforcé mucho Ya sabe, hice todo lo que pude Pero Creo que no pude Traerlo de vuelta No quiero Que mi bebé sufra Por nuestra culpa Usted puede venir Y ver a Ada cuando quiera Pero ella no puede Quedarse en su casa Fikret puede Verla cuando Él quiera hacerlo Ya nos separaremos Es lo mejor No sé cuándo fue que perdí el control Ipek Ahora no puedo recuperarlo Por primera vez en mi vida No sé qué decirles A las dos Esta vez decidí no involucrarme Ojalá nada de esto hubiera pasado Y eso es Lo único que puedo decir Disculpe Voy a ver a Ada Entonces lo único que puedes decir Es que no desearías Que nada de esto hubiera pasado ¿Es eso, Esma? ¿Ahora decidiste eso? ¿No involucrarte? ¿Eh? Hace unos años Le dijiste a mi hija Que Faruk se casaría con ella ¡Ay! ¡Es eso! Más tarde nos llevaste a tu casa Y no te bastó Porque Zureya era la culpable De tu ira Así que le metiste ideas A Ipek de tu hijo Dices que te lavarás las manos Y te harás a un lado ¿Es eso? ¿Sabes qué grosero es hablar de esto Después de lo que pasó? Ese era el único Que tú tenías en mente Pero yo nunca me refería a Faruk Solo dije que un Morán Se casaría con Ipek Eso es todo Fikret me dijo que la amaba Vine aquí Y le pedí su opinión ¿Los obligamos a casarse? No puede ser Si tenía objeciones Pudo haber hablado Pero estaban muy felices Con el matrimonio ¿No es cierto? Kimet Ambas queríamos lo mejor Para nuestros hijos Pero no lo logramos ¿Crees que estoy feliz Con todo este escándalo Del divorcio? Así que por favor Ya no hay que hablar De ese tema Por nuestra nieta Nos veremos cara a cara Por el resto de nuestra vida Así que seamos amables Por favor No abramos capítulos antiguos Basta No lo hagas otra vez No saldríamos bien de esto Nos lastimaríamos Ay Será mejor que me vaya Ahí quédate Hasta luego ¿Están molestos o pasó algo? Desde que llegaron No han hablado Y se ven incómodos Eso es entre tu hija y yo ¿Tienes dinero? Sí Bueno Por si acaso Mamá No pongas el dinero ahí Mi pañuelo se arruga Por favor Querido Escucha No provoques a nadie En la calle Por favor Que tengas un buen día Adiós hijo Adiós Mensajes Llamada de Figret Esra ¿Qué significa este mensaje? Querida ¿Estás segura de que no tienes hambre? No No tengo hambre mamá Tranquila Gracias Oye hija Afortunadamente Él no ha estado peleando Cuando pensé que estaba mejorando Se apresuró a verte Y me espanté Estaba preocupada Esperando que apareciera la policía O para oír malas noticias Pero por fin regresaste ¿Y qué pasó cuando le pediste que viniera? Nada Aceptó Y luego se fue Por favor Tratemos de mantener las cosas en orden Ya no queremos visitar a tu hermano en prisión Tu padre tendría un ataque al corazón O yo Mamá ¿Cuál? ¿Cuál prisión? Por favor deja de pensar en esas cosas ¿De acuerdo? Figret Creo que tengo que contestar ¿Me preparas algo de comer? Sí mi niña Voy Hola yo Estaba cargando mi celular Y no pude contestarte Escucha Figret Tengo que decirte Estoy en Alania Dime dónde nos vemos Si me dices lo que quieras ¿Qué? No Te dije que no vinieras aquí por mí Ezra Ya voy llegando Dime dónde podemos vernos Me debes una explicación Voy a encontrarte Eso lo sabes Te voy a ver ¿Eso quieres? Eh Está bien Está bien Vamos a vernos Te enviaré la ubicación en este momento Está bien Soy un estudiante ¿O acaso soy un escultor? Nunca juego Y tampoco Puedo disfrutar De ser un niño Nunca podré reunirme Con mis amigos Y jugar con ellos ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Mi maestra nos dejó un proyecto Como si no tuviera nada más que hacer Y también tengo que preparar una tonta maqueta ¿Por qué nos dejan tanta tarea? ¿Quieres que te ayude con eso? Por mí está bien Con eso puedo distraerme un poco Hay que darnos prisa Muy bien, ahora Pon esto abajo de tu brazo Hola, papá Hola, hijo Cuéntame ¿Cómo estuvo tu día? La maestra nos dejó mucha tarea Y también un largo proyecto Creo que está loca Sí, papá ¿Cómo estuvo tu día? Amor ¿Por qué no vas a lavarte las manos Si nosotros dos te vamos a ayudar? Todavía siguen molestas Dilara y tú Me corrió Me pidió que Que le vendiera mi parte No puedo creerlo Ven, acércate, amor Entiéndela Ella está teniendo dificultades También muchos problemas Después podrán hablar tranquilamente Faruk Realmente extraño mucho cantar Pero tú aún cantas No así Extraño estar en el escenario Extraño todo eso Extraño ser yo misma Realmente fue un día muy malo, cariño Mejor Hablemos de esto más tarde Espera, un segundo ¿Por qué tengo que hablar de esto contigo, Faruk? ¿Por qué ahora no puedo hablar sobre esto? Simplemente por tu estado de ánimo O porque no quieres O porque no te sientes bien en este momento Cariño, es porque ¿Por qué? ¿Por qué soy una Borán? Ya no soy Sureya la de antes Dime Porque Dilara tiene razón No es posible ser Borán y Sureya al mismo tiempo Porque tú estás Embarazada Eso iba a decir Detente Por favor, no hagas esto, mi amor Tú Sigues siendo Sureya Cambiaste a esta familia Desde las raíces No quiero molestarme ahora Ya, Faruk No te estoy molestando Estoy tratando de contarte mis problemas ¿Crees que no me importa mi bebé? Mi bebé es más importante Que nadie y nada para mí Entonces deja de decir eso Ya sé, ya sé Ya sé Cálmate, por favor, cariño Tranquilízate Hay que cuidar a nuestro bebé Lo sé, yo Por favor, no seas injusta conmigo Dime, ¿cuándo te detuve a ser tú misma? Cuando te enamoraste de mí Y la primera vez Que me viste Estaba en un escenario ¿Cuándo fue la última vez Que canté, Faruk? ¿Cuándo fue la última vez Que me subí a un escenario Sin pensar que te molestarías conmigo? Eso fue en el aniversario Primero Me enamoré de ti El día que me compraste ese café ¿De acuerdo? Estás viviendo un desequilibrio hormonal Eso es una tontería Tranquilo ¿Es una tontería? Esa tontería Como la llamas Es mi vida ¿Qué vas a hacer, Zurella? ¿Irás a un hotel Y subirás al escenario? ¿Qué harás? No lo sé Bueno, no sé absolutamente nada Porque Trato de decirte Que nunca más renunciaré A algo que quiero Porque no es lo que tú quieres Eso es todo Luego hablaremos sobre esto ¿Ya? Tranquila ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar tranquila ahora? ¿Porque mi esposo no quiere hablar? ¿Tengo que quedarme callada Para que no peleemos? ¿Verdad? Ya me cansé, ya Zurella Elegiste un mal día Para hablar sobre esto Te lo digo en serio Yo entiendo que Dilara se molestó Se volvió loca Y te dijo muchas tonterías Pero no tienes Te diré lo que pasó ahí, Faruk Dilara me dijo directamente Todas las cosas Que ni siquiera pude decirme A mí misma ¿Está bien? ¿Sabes qué hizo? Hizo que yo viera la realidad Ya no quiero esforzarme Para obtener la aprobación De tu mamá O la tuya Es lo que quería decir Ya sabemos que no necesitas Tenerme aprobación, Zurella Ya lo sé Buenas tardes Buenas tardes Sólo te No queremos el menú ¿A qué viniste? ¿Qué estás haciendo? Dijiste que te habías ido ¿Qué querías? ¿Que te dijera Dios? ¿Esa es la relación Que tenemos, Zerra? Y Peck fue ¿No es cierto? ¿Qué te dijo? Dime ¿Por qué le tienes tanto miedo? ¿Por qué no me dijiste Lo que te hizo Y bajaste la cabeza? Además Me dejaste una nota De despedida ¿De qué se trata todo esto? ¿No confías en mí o qué? Y Peck no tiene nada que ver ¿Cómo es posible eso? Lo que no entiendes Es lo que ella hizo Para asustarte Para intimidarte Para amenazarte Y Peck no tiene nada que ver No tuvo la culpa Entonces ¿Quién la tuvo? Dime Ayer platiqué con Gul La conoces Nunca es irrespetuosa Me contó lo que la gente Piensa acerca de nuestra relación En Bursa Todos están hablando de nosotros Y opinan sobre nuestro matrimonio ¿Y? ¿Eso es todo? ¿Por cosas que dice la gente? ¿En serio? Ellos siempre hablarán Siempre hablarán Y luego se callarán Entiende amor A pesar de que cierren la boca Seguirán humillándonos Con sus ojos, Fikret Piensa en nada Quizá Algún día tu hija te culpe Por dejar a su madre ¿Y no crees? Y por esa razón Incluso puede que se aleje Y sé que me culparás Tal vez te sientas así Porque Estás muy confundido Puede que sea eso No sabes qué hacer Yo nunca he estado confundido Hablamos sobre esto muchas veces Y tú ya estabas lista Un día Te diste cuenta De que no amabas A la mujer que fue tu esposa No puedes garantizarme nada Fikret Sabes que estuve casada antes Y que debido a ese matrimonio cambié Todavía sigo herida Porque nunca empezamos A salir en serio Me di cuenta Me di cuenta de que estoy cansada Bueno Esa es mi decisión Es lo mejor para todos ¿De acuerdo? En verdad no puedo Manejar esta responsabilidad El sufrimiento que viví No me lo permite Es por eso que no regresaré Nunca contigo Perdóname Y anoche no decías todo eso Cuando dormía en tus brazos Cuando estábamos juntos Me prometiste que no me dejarías Nunca te prometí eso Y tampoco dijiste que te ibas a ir No me dijiste eso en la mañana Que ibas a dejarme Que no ibas a luchar ¿O no pensaste en cómo me sentiría? ¿Y esperas a que me crea esto? ¿Es en serio? Porque algunas cosas No se pueden decir con palabras No pude hacerlo ayer Y tampoco pude decirlo hoy Lo siento Lo siento mucho Lo siento entonces Creo que Me he vuelto ciego No me amas Lo siento mucho No me amas No me amas Gracias por ver el video.